Es de nuevo esta época del año, el famoso día de San Valentín o del amor y la amistad, o como a mí me gusta llamarle, el día de la presión social fabricada por las corporaciones de tener que comprarle regalos innecesarios a personas y de sentirte mal obligatoriamente si estás solo, y además la razón por la cual tantas personas cumplen años en noviembre. Depende cual sea tu caso, este día celebra una de las cosas más bonitas y al mismo tiempo más horribles que tenemos en la vida, el amor. Un sentimiento tan especial que sería buena idea que alguien escribiera una canción sobre eso, porque nadie lo habrá hecho todavía. Pero, ¿qué rayos es el amor? Hay una forma más real de explicar el amor, es más simple de lo que parece. Si alguna vez las películas románticas te han parecido un poquito extremadamente alejadas de la realidad, es porque en realidad solamente están diseñadas para hacer llorar a tu novia. En la vida real las cosas son muy diferentes. El objetivo principal de los humanos, así como el de todas las especies, es no extinguirse. Y para eso es necesario encontrar una pareja reproductiva con un buen catálogo de genes que le permita a las siguientes generaciones prevalecer por medio de la selección natural. Es por eso que todo el tiempo estamos evaluando de manera automática las posibles parejas reproductivas. La atracción físico-sexual es un proceso fisio-psicológico, una respuesta del sistema límbico, que se puede potenciar con cosas tan simples como la forma de vestir o la elección de filtros de Snapchat. Estudios recientes aseguran que también intervienen muchas otras cosas en la atracción, componentes genéticos, psicológicos y hasta culturales. Pero eso no significa que haya amor. Por eso la frase de fue amor a primera vista debería tal vez ser cambiada por fue un impulso lujurioso a primera vista. Y entonces en qué consiste esta necesaria evaluación, que es como escanear a alguien con los ojos de Terminator. El primer paso es la atracción visual, que es lo primero que vemos de alguien, como es físicamente. Porque bueno, uno no puede verle los sentimientos a alguien desde lejos, primero vemos otras cosas. Por lo general las mujeres primero concentran su vista en el rostro, los brazos, las manos y los pies del sujeto en cuestión. Mientras que los hombres nos vamos más por la cara, medio segundo, las caderas, el trasero y la pechonalidad. No podemos evitarlo, es algo involuntario prácticamente. Cualquier cosa que te digan, neurobiología. Al pasar la primera prueba visual, lo que sigue es escuchar su voz. Tu cerebro ya tiene un catálogo de lo que se escucha atractivo y de lo que no. Algunas personas tienen voces peculiares que pueden dividir los gustos de la gente. Si es tu caso, mejor deberías renunciar al amor y mejor dedicarte a hacer videos de datos curiosos en YouTube. Cuando te agrada el físico de alguien y además también su voz, el siguiente sentido que entra en acción es el olfato. Que es muy importante, porque es el único que viaja directamente a la corteza cerebral. No hay ningún tipo de filtro. Puede que ya estés soñando cómo va a ser tu vida con esa chica guapa, que ya estés imaginando los nombres de los tres hijos que tendrán juntos, pero de pronto cuando te acercas te llega un olor como de sopa de haba con coliflor hervida que hasta hace que te lloren un poquito los ojos. La atracción puede desaparecer de un momento a otro. El siguiente paso es el tacto, pero no es lo que te estás imaginando. Por ejemplo, demasiado tacto antes de tiempo y puedes terminar con una cachetada. O en la cárcel. Me refiero a cuando empiezas a sentirte cómodo con la persona que te empieza a atraer y de pronto haces como que alzas las manos para bostezar solo para poner la mano en su hombro. La vieja confiable. Y pues también el gusto puede colaborar con la atracción. Por ejemplo, cuando te das cuenta que también le gustan los tacos de suadero con salsa verde. No hay nada más sensual que eso. Cuando existe una combinación de todos estos elementos, comienza la fase del amor pasional o enamoramiento. Algo por el que todos hemos pasado o pasaremos en algún momento. Es ese extraño periodo en donde la mente no actúa de manera correcta. Cuando quieres concentrarte pero no puedes. La mayor parte del tiempo estás pensando en la persona que te gusta. Empiezas a confundir palabras y a no poder realizar tareas cotidianas sin causar un incendio. En esta etapa es cuando sientes las mariposas en el estómago, entre comillas, y te tiemblan y te sudan las manos. Esto es provocado por la dopamina, un neurotransistor que afecta directamente el centro de placer del cerebro. O bueno, también puede ser por los tacos de suadero. Cuando estás enamorado, tu estado mental no es normal. Tus niveles de dopamina se disparan y luego disminuyen. Baja la serotonina, lo que puede derivar en síntomas de depresión. Por eso es que en esos momentos sentimos necesidad extrema de apego y todo el tiempo queremos estar con esa persona. Llamarla y mandarle mensajitos. En esta etapa es cuando más besamos, provocando una explosión de testosterona y estrógenos. Hormonas que se transmiten mutuamente para despertar el deseo. Y está bien que no podamos dejar de hacerlo. Porque puede traer beneficios como reducir el estrés, disminuir el colesterol, mayor resistencia al dolor y elevar la oxitocina. Que es un neuromodulador del sistema nervioso central, para modular comportamientos sociales. O sea, que no nos volvamos locos. Y como inevitablemente todo lo bueno acaba en algún momento, después de pasar esta fase que puede durar mucho tiempo o muy poco tiempo, viene una etapa a la que podemos llamarle ahora sí amor verdadero. Que es cuando la magia del enamoramiento se esfuma y nuestras hormonas cambian. Y puede ser que ya no seamos tan compatibles químicamente como unos años antes. Y aquí es cuando las relaciones continúan porque de verdad se quieren o solamente porque sí. O también es posible que esa relación termine y se pueda repetir todo el proceso con una persona nueva. Lo siento, no eres tú, son las hormonas. Si ya llevas muchos años con alguien y ya han superado todo tipo de adversidades, puede ser que lo suyo sea amor verdadero. Pero qué flojera, ¿no? Así que si estás pasando este día acompañado o acompañada solamente por Netflix y 3 kilos de dulces y chocolates, puede que no sea tan malo, te estás salvando de muchas cosas. Y si estás enamorado o enamorada, tampoco está mal. Solamente recuerda mantener la calma, no hacer muchas estupideces y que todo está en el cerebro. Solo que si estás en la friendzone, lo siento mucho. Ahí sí no hay cómo ayudarte. Bueno, en realidad sí hay forma, pero eso es tema para otro video. ¿En qué situación amorosa te encuentras en este momento? Deja un comentario. También no olvides dejar pulgar arriba y suscribirte. Pero sobre todo, comparte este video para que cada vez seamos más cocopteristas. ¡Cocoptero! ¿Qué dice ahí? ¿Tambores? ¿Tampones?